de ustedes. Bienvenidos a esta conferencia titulada El régimen general aplicable a los contratos comerciales, disposiciones del no siempre recordado pero vigente código de comercio. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Francisco Paz Mauri, quien cuenta con un máster en Derecho por la Columbia University en Estados Unidos y es abogado por la Universidad de Lima. El doctor Luis Francisco Paz es asociado del Estudio Miranda y Amado desde el año 2015. Fue el Global Visiting Lawyer de Conviting and Burling en Washington D.C. durante los años 2018-2019. Su práctica profesional se concentra en operaciones contractuales y en derecho comercial con énfasis en la industria inmobiliaria y en controversias comerciales. En materia inmobiliaria el doctor Paz cuenta con una práctica que comprende el desarrollo de proyectos inmobiliarios asesorando promotores, desarrolladores y fondos de inversión en el planteamiento del proyecto, así como en la estructuración y ejecución de la transacción. En materia comercial abarca la negociación y elaboración de contratos, así como la asesoría en arbitraje y disputas comerciales relativas a incumplimientos contractuales. Ejecución de garantías y responsabilidad civil. Suele desempeñarse como docente en la Universidad de Lima y también en la Universidad por análisis desaplicados. Le damos una cordial bienvenida al doctor Luis Francisco Paz Mauri, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. Él disertará una vez más el tema titulado, el régimen general aplicable en los contratos comerciales, disposiciones del no siempre recordado pero vigente código de comercio. Le damos una cordial bienvenida y es su tiempo doctor. Excelente, muchas gracias por la presentación. Espero que todos estén muy bien. Unas reflexiones previas, porque ya que estamos en una charla de derecho, sabemos todos que en este momento ha habido una situación a favor y en contra de opiniones políticas, pero una situación en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, que como personas ligadas al mundo jurídico no podemos estar ajenos a esa situación. Y pues nada, les pido a todos que estén interesados en la academia y en la práctica profesional, no dejar de lado esa situación de la vacancia presidencial. Tenemos una vacancia ya otorgada y el día de mañana será un día histórico para bien o para mal. Cualquier tema de opinión política lo dejamos de lado, pero sí no es algo que se ve en el derecho peruano todos los días, menos aún con la vigente constitución, la del 93, y creo que es una experiencia de derecho vivo, ¿no? Este creo que esto va va a influir mucho en en el futuro. Ya sé un instante conversaba con mis colegas en en el estudio en Miranda llamado cómo esto va va a definir finalmente el comportamiento de la figura de la vacancia y la relación, el peso de poderes, ¿no? El el peso y contrapeso en el sistema eh político-judicial, constitucional, porque además está el TC en sus manos un proceso competencial, ¿cierto? Que no no ha sido resuelto aún y definitivamente si es que se resuelve a favor del Ejecutivo, eh, habría que ver qué ocurre, si va a ocurrir como suele pasar por nuestra herencia además este europea, eh, en los tribunales de orden constitucional, que es efectos futuros y no efectos retroactivos para dejar, es decir, en efecto una eventual vacancia, una vacancia ya vigente, o si sí se da el caso, ¿no? O si finalmente se falla, eh, por una improcedencia o se falla dando la razón al al Parlamento en el sentido de que la causal de vacancia en el Perú es una causal abierta. En fin, hay muchos puntos por por analizar y seguramente serán días días eh prometedores en lo que respecta a la al desarrollo de derecho, más allá de las consecuencias que puedan darse y si es bien o no aplicado, pero el desarrollo finalmente del derecho y las correcciones que puedan darse del caso. Dicho esto, esta reflexión inicial, quiero ahora entrar en materia eh, a diferencia de otras veces, eh, hoy día particularmente no quiero presentarles un PowerPoint y muchas veces eh hago eso porque prefiero una dialéctica con ustedes y últimamente he tenido eso, el viernes tuve una con la Berset Católica, una eh, una exposición y lo que estoy utilizando y les pido encarecidamente que lo hagan, es que en la medida posible puedan presentar sus preguntas y sus repreguntas porque sí quiero generar con ustedes no una charla de 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 cuarenta minutos, una hora, que lo pueden hacer eh por su cuenta ustedes en eh buscar en Google, en libros, etcétera, lo que quiero es compartir con ustedes experiencia casuística, aspectos que eh vengo abordando en casos ya fenecidos o casos vigentes, incluso en el ámbito arbitral y también judicial y tener de ustedes preguntas y repreguntas, ¿no? Si ustedes tienen alguna cuestión que por ejemplo no está clara o una cuestión en la cual prefieren ahondar, pues manden sus preguntas a través del chat, envíen sus cuestionamientos, sus observaciones, sus discrepancias también y lo abordaremos y sí me gustaría poder abordarlo con ustedes en los últimos veinte minutos que tengamos de la del tiempo de hoy y dicho esto empezamos a hablar un poco de la materia que quiero ahondar eh como el título lo deja entrever eh este asunto de el código de comercio, el código civil que parece algo a veces sacado de de temas arcanos, ¿no? Porque para mucha gente el código de comercio no es un un objeto de recuerdo, ¿no? No está siendo aplicado en en su práctica diaria este cuando en realidad es un aspecto muy interesante y que yo vengo compartiendo mucho con mis alumnos y con y con colegas en la práctica eh porque es fascinante ver que es es un aspecto que cuando uno lo trae a colación puede generar persuasión en jueces y en árbitros recordando que hay una norma que por más que no sea siempre invocada y por más que tenga vigencia de hace un siglo atrás sigue vigente, continúe vigente y en el Perú como sabemos no tenemos una derogación eh tácita de las normas por desuso. Entonces el hecho de que sea la norma muy antigua y una norma que no sea siempre recordada no lo hace pues una norma inaplicable. En tanto alguna de las partes lo traiga a colación o como debería ocurrir la judicatura o el tribunal arbitral mismo lo traiga a colación pues deberá y tendrá que ser aplicada e interpretada en lo pertinente. Eh sin embargo mi experiencia eh permite apreciar que en muchas oportunidades se deja de lado y como yo suelo repetir a veces eh muchas veces en realidad cuando las partes y el tribunal no detectan un aspecto pues algo inválido se hace válido y algo ineficaz se hace ineficaz. Mientras la fiesta se lleve en paz y no hay un pleito uno puede estar regido por las normas del código civil etcétera cuando en realidad quizás quizás no correspondía estarlo. Y es algo que quiero ustedes presentarlo eh y quiero debatirlo con ustedes. Entonces primer punto de la de la exposición. ¿A qué me estoy refiriendo con el código de comercio y a qué me estoy refiriendo con su eh aplicación a casos prácticos concretos? Como sabemos el código de comercio eh presenta una serie de disposiciones muchas de ellas derogadas, muchas de ellas ya no vigentes porque han sido pues eh dejadas sin efecto por otras normas a lo largo del tiempo. Por ejemplo el código civil del año ochenta y cuatro, el decreto legislativo dos nueve cinco, ¿cierto? Eh derogó gran parte de la legislación prevista en el código de comercio que el código de comercio inicialmente regía para regular muchos aspectos del derecho mercantil o derecho comercial peruano como era la eh los temas de las sociedades mercantiles, los contratos mercantiles o comerciales, las pólizas de seguro, los contratos marítimos, los contratos de transporte eh ferroviario, entre otros supuestos, incluso los títulos valores. Poco a poco, con una suerte de eh fase de especialización de leyes propias, se fueron cercenando determinados capítulos y títulos del código de comercio y se fue sacando en los temas de la ley de las sociedades, antes de la ley eh vigente, incluso la anterior, fue eh sacada el código de comercio con una ley especial mucho más amplia, mucho más detallada, se sacó el tema de los títulos valores, no con la actual ley, sino incluso con la anterior, y también con sí, con el actual código civil, se terminó por este, por derogar la parte especial, digamos, de algunos contratos que eh estaban previsos en el código de comercio, que existía pues la prenda mercantil, existía el contrato de depósito mercantil, el contrato de permuta mercantil y compraventa mercantil, entre otros. Cuando el legislador y la comisión reformadora y la comisión revisora terminan enfocando esto, lo enfocan, como uno puede leer la exposición de motivos, unificando, unificando criterios y diciendo que independientemente de si se trata de una, de un acto entre comerciantes o de un acto entre eh privados, particulares, eh comunes, va a estar regido por un único ordenamiento, un único molde. Y ahí tenemos los contratos típicos actualmente regulados en el código civil. Contrato de compraventa, de arreglamiento, de permuta, de eh comodato, de fianza, etcétera, etcétera, que uno puede revisar el título pertinente de los contratos típicos del código civil. Sin embargo, esta unificación de los contratos tipo, ¿no? Del tipo legal, ya no perviven, ya no conviven dos tipos contractuales. Antes sí, por ejemplo, el depósito mercantil y el depósito eh civil, uno presumía gratuidad, el otro naturalmente, como ustedes ya intuirán, no presumía gratuidad, presumía onerosidad. Entonces teníamos dos regímenes vigentes hasta que con el código actual se subsume en un único régimen y actualmente eh vamos a tener el molde actual. Uno puede pactar en contra de la mayoría de normas para adecuarlo a la transacción que eh tengan por por bien celebrar y si uno quiere pactar en contra de la gratuidad, lo puede hacer, si uno puede pactar en contra de la representación del mandato, lo puede hacer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero entonces, luego de esa introducción, ¿a qué nos estamos refiriendo si es que gran parte del código de comercio ha quedado ya derogado o cercenado? A las partes vigentes y por eso era importante recalcar que en nuestro derecho peruano, las leyes que no han sido tácitamente derogadas por una norma especial o posterior o que no han sido expresamente derogadas por otra norma, posterior y de igual jerarquía, pues mantienen vigentes y ha de entenderlas en y aplicarlas pues de una manera sistémica, pero aplicarlas final. El código de comercio entonces, en lo que resta de su vida, que es más de un tema, eh encontramos el punto de esa charla, los contratos de comercio o los contratos mercantiles. Basta abrir el código de comercio y les pido que si lo tienen en la mano lo puedan eh abrir para encontrar que el artículo 50 en adelante, que es la sección cuarta de eh del del título que les comento, hace pues eh abordaje de las disposiciones generales sobre los contratos de comercio, artículos vigentes y es como la parte general del código civil para los contratos civiles. ¿Ok? Nuevamente, estamos hablando de la parte general de los contratos eh comerciales tal y como tenemos una parte general que empieza pues en el artículo trescientos eh trece cincuenta y uno del código civil para los contratos civiles o comunes. El artículo cincuenta lo que establece del código de comercio es que existen contratos comerciales y existen contratos mercantiles. Los denominados contratos pues que por su naturaleza van a ser no contratos entre comunes, entre civiles, entre pares, entre ordinarios, sino contratos entre personas que están dentro del mundo mercantil. Y haciendo un pequeño paréntesis de por qué tenemos pues un régimen comercial eh distinto, especial, no es una invención peruana, es una invención de hecho desde la edad media de nuestro sistema como ustedes saben y lo van a poder explorar mucho mayor mayor retenimiento en Google o en libros especializados de la literatura que ustedes manejen, encontrarán que el acto de comercio o los comerciantes empiezan a crear un derecho distinto al derecho civil aplicable en la época de la media. Empiezan a crear un derecho más dinámico, un derecho más eh pro transacciones, pro cobranza, un derecho que no tenga cortesías, plazos de gracia, eh en favor del deudor, sino un derecho que esté enfocado en las facultades del comerciante y el comerciante que quiere, el comerciante quiere como un emprendedor hoy en día peruano o una empresa transnacional con sede en Perú, quiere agilidad en las transacciones, quiere eh que las cosas no sean etéreas, que no sean arcanas, como a veces se quejan eh con justa razón de los abogados particularmente en la práctica civil o contractual que a veces no siempre eh nos dejamos llevar por las discusiones de eh temas académicos etéreos cuando en realidad hay que aterrizar el derecho porque el derecho es un medio en un fin en sí mismo. Por esta eh situación es que empiezan a ser como costumbre, como derecho constitucionario, como sabemos repito, el famoso derecho comercial, la rama del derecho mercantil. Más adelante pasan las décadas y pasan las centúrias y las naciones y los estados empiezan a reconocer al derecho mercantil o comercial en sus leyes y empiezan a emitirse pues leyes de comercio o empiezan a emitirse códigos de comercio. Y los códigos de comercio empiezan a regular pues estas situaciones que los comerciantes mismos habían traído como el nacimiento de los títulos valores, donde para no discutir en una corte de derecho, temas de contrato, de causa, etcétera, se crea el título valor, que es un documento cartular, un documento cambiario, donde pues eh está la obligación de que a le debe a b una promesa incondicionada de pago como un pagaré hoy en día en nuestra legislación vigente, donde si es que la fecha dada eh llega y no se acredita el pago, pues irá a cobranza rápidamente, en teoría, en las cortes eh correspondientes, competentes. De esa manera, y cierro el paréntesis, nace el derecho comercial. Código de comercio, un salto al futuro, estamos hoy en el Perú con un código vigente que eh regula no solamente lo que estamos entrando en materia a discutir, que es los contratos mercantiles, el régimen general, sino que también regula aspectos o cuestiones de importantísima trascendencia en el Perú que siguen rigiéndose por el código de comercio. Por ejemplo, el transporte marítimo. El transporte marítimo de carga, los buques pesqueros, los buques de carga, en el Perú, se siguen rigiendo por el código de comercio. Hace no poco, las pólizas de seguro de ustedes, la póliza de seguro mía, se regía por el código de comercio. Ahora tenemos, hace poco tiempo atrás, una ley nueva de las pólizas de la ley de seguros, pero hasta hace no mucho tiempo, teníamos que el código de comercio regía el tema de los contratos de seguros. Los contratos ferroviarios, como les dije, se sigue rigiendo en su normativa especial, ahí sí hay un tipo legal contractual específico, al igual que en el transporte de carga marítima, que continúa siendo aplicable, así como todos los temas de eh de la responsabilidad civil de los buques, etcétera, y les animo de hecho a que ustedes puedan ahondar en eh su lectura y análisis para que puedan tenerlo siempre en cuenta, más allá de que sea un aspecto de su práctica o no. Pero ya eh entrando al punto dos de la de la explicación, que es cómo aplicamos en nuestro día a día contractual el código de comercio. El código de comercio, entonces, su parte general, que sigue vigente, lo que establece es lo siguiente. Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación, y extinción, y capacidad de los contratantes, se regirán en todo lo que no se haya expresamente establecido en este código, código de comercio, o en leyes especiales, otras leyes especiales mercantiles o comerciales, como la LGS, por ejemplo, por las reglas generales del derecho común. Mucha atención a este punto, a este artículo cincuenta, el código de comercio. Esta parte general del código de comercio, que vendría a ser, como digo, la parte general de los contratos civiles, como el trece cincuenta y uno en adelante, ¿no? De eh del código civil, te está señalando que los contratos de comercio son aplicables. Primero, los contratos de este código de comercio. En segundo lugar, o lo que corresponda, las leyes especiales, y solo supletoriamente, las normas que en este caso serían del código civil y demás normativas que podría haber en el derecho común. ¿Por qué es relevante esto de aquí? Porque encontraremos que el código de comercio establece algunas normas que para los comerciantes y para las transacciones comerciales pueden ser más favorables y pueden quitar algunos dolores de cabeza que a veces suelen darse en la práctica civil y quizás más de uno tenido en el día a día. Un ejemplo clarísimo, el tema de la mora. La mora, como sabemos, y la reiterada jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia constante de la suprema, ya hay una doctrina jurisprudencial, no tendremos un precedente cazatorio civil, no es necesario, porque tenemos una jurisprudencia constante, como dirían los franceses, una jurisprudencia constante, reiterada, que forma pues una doctrina judicial en que uno, para poder resolver un contrato, cualquiera que fuera este en el código civil, tiene que haber interpelado o intimado en mora a su deudor correspondiente. Caso contrario, nos guste o no, la lectura y la interpretación de las normas de nuestro código es que no está jurídicamente en incumplimiento, que hay un incumplimiento fáctico, que hay una inejecución de la prestación, pero no se ha incumplido todavía la obligación porque puede entenderse por las normas de in favor de vitoris, ¿no? En favor del deudor, que hay una suerte de prórroga o una suerte de plazo de gracia otorgado hasta que el acreedor manifieste e interpele a su contraparte en mora. Y eso lo encontramos en reiterada jurisprudencia, la literatura desde la más antigua, como Manuel de la Puente, hasta literatura moderna, que así está establecido, más allá de que nos guste o no, y que particularmente yo creo que no debería ser esa la regla, lo cierto está en que el derecho vigente, hablado a través de las Cortes, es ese. Sin embargo, el Código de Comercio, como les dije en la introducción, en esta óptica del comerciante, en esta óptica de hacer en pro del mercantil, lo que establece es una norma distinta al Código Civil. Establece que la mora no va a ser una mora que tiene que ser interpelada. Es una mora que en sus artículos 61 y 63 va a señalarte que va a haber una exigibilidad automática por el incumplimiento. Entonces, si es que yo me olvidé de pactar mora automática en un contrato, según el Código Civil, ya lo requeriríamos intimar en mora, desde luego, la lógica lo dice, porque ya estamos automáticamente constituidos en mora, como lo establece el artículo 1333 del Código Civil, tenemos que el Código de Comercio te dice, si has olvidado de pactar en mora, pues ¿sabes qué? En el ámbito comercial, en el ámbito del derecho mercantil, no necesitas hacerlo, porque el artículo 61 aborda expresamente lo siguiente, no se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros que bajo a cualquier denominación difieran en cumplimiento de las obligaciones mercantiles, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, si no lo que las partes hubieran prefijado en el contrato o se apoyaren en una disposición terminante de derecho. Leído esto bajo el castellano actual, con una disposición terminante de derecho, ha de entenderse una disposición mandatoria, imperativa, de orden público, de derecho, que hay una norma imperativa, o que las partes en su autonomía privada, de la voluntad, hubiesen fijado a lo contrario. Acá la presunción es al revés, acá se presume que hay una mora automática, que caes automáticamente en incumplimiento, no que tienes que interpelarlo, y esto por la óptica del contrato de comercio, por la óptica del derecho mercantil. Entonces, ese es el artículo 61, ¿y qué es el artículo 63? Que habla ya de la constitución en mora misma, lo que te dice va a ser lo siguiente, los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán. Dos puntos. Primero, en los contratos que tuvieran día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes, o por la ley, al día siguiente de su vencimiento. Repito, primero, en los contratos que tuvieran día señalado, una fecha para ser cumplida, ya sea por voluntad de las partes, o que lo han fijado en el contrato, o porque la ley imperativamente, o de manera supletoria, establece un plazo en el cual tiene que ser cumplido alguna obligación del contrato, pues se entenderá que se constituye en mora al día siguiente de su vencimiento. Esto de la mano con el artículo 61, que te dice que no hay plazo de gracia en las obligaciones comerciales o en los contratos mercantiles. El escenario 2 del artículo 63 en comentario, lo que señala es en los contratos que no tengan plazo, en los que no lo tengan, desde el día, habrá mora, desde el día en que el acreedor citare judicialmente al deudor o le intimare la protesta de daños y perjuicios hecha contra él ante un juez o notario público. Esto es para obligaciones que no tienen plazo, ¿cierto? Obligaciones que se han olvidado los plazos o que las partes no han fijado en plazo. Recordemos que en el Código Civil, para los contratos ordinarios o para los contratos civiles comunes, tenemos dos normas. Una norma en acto jurídico, ¿cierto? A partir del 181, 182, 183 del Código Civil, que te señala que cuando no hay obligación, no hay plazo en la obligación, pues el juez será quien lo establece con criterio equitativo y tomando en cuenta el contrato. Y en las normas de derecho a obligaciones, encontramos que se señala algo similar, pero distinto, que es cuando las partes sí le han querido dar un plazo, se entiende que las partes le han querido dar un plazo, pero el plazo no está establecido por alguna razón, entonces se entiende que se tornan automáticamente inexigibles las obligaciones. Entonces, en acto jurídico tenemos la posibilidad del juez de fijar el plazo de la obligación y en las normas de obligaciones, tenemos que cuando se entiende que hay plazo, entonces son exigibles de manera automática e inmediatamente. El Código de Comercio regula una situación distinta, más ordenada, donde va a decir que si es que no hay plazo, entonces entenderá que corre la mora desde el día en que el acreedor citara judicialmente al deudor o le intimare la protesta de daños y prejuicios, ¿no? Contra él o a través de un notario público. Pero la mayoría de obligaciones, que son las que tienen plazo, las obligaciones del día a día, pues no va a ser necesario intimar o interpelar en mora bajo el artículo 63 y el artículo 61 que, como mencionábamos, reconoce que no hay términos de gracia, que no hay términos de cortesía bajo cualquier título o bajo cualquier denominación como lo establece el propio. Eso es muy importante porque vemos un tratamiento distinto en el Código de Comercio y ha habido muchas discusiones y seguramente ustedes conocerán algún caso práctico, ya sea por su ejercicio mismo o por algún caso que hayan podido ver en la academia o de algún colega, que hay discusiones de si está bien o mal resuelto el contrato, sobre todo en arbitrajes, a veces hay una discusión de que no me interpelaste en mora, que fue una mala interpelación en mora porque no fue un requerimiento expreso, un requerimiento fuerte, exigible, fue nuevamente un recordatorio, o a veces las partes, la gerencia logística, la gerencia de ventas, la gerencia general, en un contrato de concesión, con una hidroeléctrica, un contrato de servicios, lo que fuese, terminan cursando correos, requerimientos, y luego se resuelve con la gerencia legal y se cree que se ha hecho una interpelación en mora y una adecuada resolución y resulta que no, que bajo las reglas imperantes del derecho civil, se termina abordando y reconociendo que no ha habido una previa interpelación en mora, y como tal, seguramente la parte afectada termina demandando que el tribunal declare una resolución indebida, y que declare que no se entiende resuelto el contrato, y como tal, la ejecución de la carta fianza es una ejecución indebida, etcétera, etcétera, arbitrajes bastante recurrentes en el Perú. Estos problemas, entonces, si es que no hubiese modo automática, desde luego, estarían solucionados de alguna manera por el código de comercio. Lo mismo ocurre con las reglas del código de comercio para otros supuestos de importancia. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos que en el caso del código de comercio, el artículo 57 regula un principio de la buena fe mercantil similar, pero mucho más acotado al código civil. El artículo 57 regula el principio de la buena fe para los contratos mercantiles especializados en un contrato mercantil de alguna manera. Vamos a ver cuál es el supuesto que establece y cuál es la consecuencia jurídica que establece este artículo. Señala lo siguiente, en los contratos de comercio, los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe según los términos en que fueren hechos y redactados sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto propio y usual de las palabras dichas o escritas ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieran explicado su voluntad contraído sus obligaciones. Veamos qué importante y qué enfocado en el derecho mercantil este principio de la buena fe. Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe. Hasta ahí no hay mucha diferencia con el Código Civil según los términos en que fueron hechos y redactados sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto y propio y usual de las palabras dichas o escritas si fuera un contrato oral o un contrato escrito ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo en que los contratantes hubieran explicado su voluntad y contraído sus obligaciones. De aquí se arcatan dos grandes cosas. Uno esta perspectiva que muchas veces tienen los ciudadanos ajenas al derecho de las leguleadas jurídicas o de tecnicismos aquel código es miren la buena fe tiene que ser entendida desde un punto de vista de negocios desde un punto de vista nada de de interpretaciones con tres trampolines y salto mortal para decir que es esto acá es que tienen que interpretarse sin tergiversar las cosas dándole el sentido recto propio y usual de las palabras empleadas nada de que dice pues la palabra X pero en realidad yo traigo a colación que quise decir Y y te evidencio eso ¿con qué? te lo evidencio pues con con las negociaciones que hemos tenido acá te saco los correos electrónicos que hemos cursado entre mi departamento de logística y el tuyo ¿no? y que en realidad el entendimiento es este otro las palabras deben entenderse sin interpretaciones arbitrarias en el sentido recto propio y usual de las palabras dichas o escritas sin dice el código restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieran explicado su voluntad y contra ellos su obligación la idea es hacer el código en un contrato de comercio respectiva de derecho mercantil donde en España por cierto hay un gran un gran desarrollo de derecho mercantil a nivel contractual más que en el Perú es que las cosas funcionen de manera más expeditiva porque se entiende que son partes más sofisticadas son partes dedicadas al rubro del comercio donde no celebran pues una compraventa una vez en la vida o dos veces en la vida cuando uno se compra pues una casa al crédito hipotecario de 20 años o se compra un departamento al crédito hipotecario a 20 de 30 años no es que los ciudadanos comunes y corrientes hacen contratos de compraventa de inmuebles todos los días usualmente uno puede comprar uno, dos, tres inmuebles en su vida se va mudando uno compra para inversión lo que fuese en la medida de las posibilidades económicas pero un ciudadano común y corriente no va a comprar ni vender 20 inmuebles en 10 años eso quienes los hacen lo hacen las inmobiliarias los promotores inmobiliarios en las desarrolladoras inmobiliarias que se dedican a ese rubro entonces los comerciantes al dedicarse al comercio a entenderse que son personas ya metidas en el rubro con conocimiento del asunto con el argot correspondiente las palabras que yo uso no es que estoy firmando algo y que no sé nada de derecho y que hay que pobrecito el deudor está contra una obligación pero no sabía lo que hacía que tampoco en el código civil debería ser esa lectura y creo que no la es pero en el código de comercio y en los contratos mercantiles ese es el espíritu el espíritu es acá son dos partes o al menos el acto es un acto de comercio y si no son dos los comerciantes se entenderá que al menos uno de ellos lo es y el contrato de comercio no es un contrato pues del día a día de pan llevar no es un contrato de compraventa de café no es un contrato de compraventa pues de un vehículo no este un sedán para manejar o para hacer taxi lo que fuese estamos hablando de contratos de mayor envergadura no lotes de zapatos este estamos hablando de transporte marítimo estamos hablando de carga etcétera etcétera no contratos de diversa índole en el ámbito comercial estos dos ejemplos de la buena fe en el artículo 57 y de la mora mercantil en el 61 y el 63 del código de comercio son ejemplos digamos que creo que son más oportunos para esta llamada para hablar de ellos normas vigentes vigentes y aplicables de hecho yo hace no mucho naturalmente no puedo contarles los detalles lo acabo de aplicar en un arbitraje recordando pues que existe un principio de la buena fe que dicho sea de paso me era más favorable al caso y lo sigue siendo un caso que aún no termina pero estamos en esa en esa batalla de la cual yo formo parte del equipo de una de las partes y y un un punto final para entrar al punto 3 que me interesa la casuística del caso este esta parte general esta sección general del código de comercio en lo que corresponde a contratos mercantiles no quiere decir que no haya contratos típicos mercantiles o regulaciones especiales mercantiles de de contratos similares al código civil no todo es contrato pues de más adelante abajo en el código de de transporte de carga marítima ferroviaria hay contratos de mucha índole y de mucha practicidad está el contrato de el contrato de comisión mercantil por ejemplo que muchas veces no se usa pero si uno lo busca en google o si uno lo busca en la literatura peruana encontrará que es un contrato que suele aplicarse más de lo que uno cree el contrato de comisión mercantil no es otra cosa que un contrato similar al de mandato pero en el ámbito del comercio con normas especiales con normas supletorias distintas a las del código civil que pueden favorecerte en el ámbito comercial y les invito pues entonces a revisar los contratos especiales del código de comercio como el factor de comerciante el contrato que se acaba de comentar de la comisión mercantil las reglas sobre los agentes etcétera ahora bien hay otros contratos comercio muchísimos otros que están en normas especiales normas especiales del derecho mercantil que en el Perú no está tan organizado el ámbito porque el código de comercio ha quedado reducido y con una parte general que a veces es olvidada por los operadores jurídicos pero cuando lo traen a colación tienes un argumento persuasivo un argumento que tiene que ser ganador porque es lo que corresponde la aplicación de la norma especial al supuesto especial contratos por ejemplo en la LGS los contratos de asociativos el contrato de consorcio el contrato de asociación en participación que son contratos que duda cabe de índole comercial no es un contrato que uno calificaría o etiquetaría dentro de la rama civil sino dentro de la rama del derecho mercantil o el derecho comercial el contrato de fideicomiso regulado en la ley general del sistema financiero el contrato de cuenta corriente etcétera etcétera vamos viendo como los contratos bancarios los contratos del mercado de valores los contratos de la LGS o sea los contratos asociativos el propio contrato societario el pacto social es un contrato plurilateral pero contrato finalmente también es parte pues del ámbito de hecho mercantil y encontraremos muchos ejemplos el contrato de agente inmobiliario ¿no? regulaban la ley especial del agente inmobiliario hay muchos ejemplos de contratos mercantiles y contratos atípicos también que no están regulados con tipicidad legal pero sin lo que se suele denominar en la literatura peruana y también internacional como los contratos socialmente típicos o los contratos socialmente nominados porque ya el derecho constitucionario lo viene aplicando de tal manera que todos sabemos sin tener una ley que lo defina los elementos esenciales o mínimos el contrato de franquicia el contrato de distribución son contratos que en el Perú no existe a diferencia de otros países una ley que lo regule menos aún una ley que lo recoja con un molde contractual de tipicidad pero todos sabemos de qué va el contrato de franquicia y todos sabemos de qué va el contrato de distribución todos sabemos de qué va el contrato de concesión comercial tanto que la propia ley de licencia de funcionamiento te habla de los concesionarios y no estamos hablando del contrato de concesión estatal estamos hablando del contrato de concesión comercial concesión privada el contrato de consignación WOM Vivanda Plaza Bea por aludir unas marcas reconocidas que utilizan muchas veces el sistema de la consignación o las empresas cerveceras o de gaseosas que hacen consignación con los bodegueros todos sabemos más o menos cuáles son los elementos básicos estructurales propios de un contrato de franquicia un contrato de consignación uno de distribución y cuál es esta tipicidad social en palabras de Uriah por ejemplo o el propio Garrigues en España que lo viene definiendo eso es de suma utilidad ¿por qué? porque en el contrato de comercio el propio código te va a señalar que van a aplicarse pues las disposiciones de este código o leyes especiales como lo leí en el artículo cincuenta y luego las de derecho común ¿y dónde entra entonces ahí el tema constitucionario? ah que dije antes son los regulados en este código o sea en las normas principios ¿no? de este código y luego el común y este código a lo que no hemos hablado todavía establece que el derecho constitucionario se va a aplicar los la usanza comercial los usos y costumbres van a ser pues aplicables los usos del comercio ¿dónde? en su título preliminar vamos a decir así que es el artículo dos ¿no? hay artículos iniciales que son la parte general del código de comercio y los actos de comercio el artículo dos del código de comercio establece cuál es el régimen jurídico especial general de los actos de comercio así como el cincuenta que hace un instante volví a leerles y al inicio de la charla les mencioné también que es el régimen general de los contratos comerciales ¿no? como el símil de la sección del trece cincuenta y uno en adelante del código civil la parte general de contratos ¿no? en este caso el artículo cincuenta en adelante te regula la parte general de los contratos de comercio hay la parte general general de lo general o sea de no solo de los contratos de comercio sino de los actos de comercio en general actos unilaterales que puedan darse ¿no? hechos de comercio que puedan darse no solamente así como acto jurídico ¿no? y contrato que no necesariamente lo mismo ¿cierto? un acto unilateral el poder por ejemplo ¿no? un acto unilateral recepticio lo mismo entonces tenemos el artículo cincuenta en adelante el código de comercio y tenemos en esta sección número uno primera del código de comercio que regula los principios y el ordenamiento general del derecho comercial y que señala el artículo dos que ya lo he citado pero no lo he explicado todavía ni lo he leído señala lo siguiente los actos de comercio sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código se regirán por las disposiciones contenidas en él en su defecto por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza y a falta de ambas reglas por las del derecho común regresaremos a ello en breve el segundo párrafo muy breve es serán reputados actos de comercio los comprendidos en este código y cualquiera otro de naturaleza análoga serán reputados actos de comercio los comprendidos en este código y cualquiera otro de naturaleza análoga ok que en su contenido sea similar a los contratos establecidos a lo largo de este código no que finalmente de manera análoga pues mantengan una relación o un contrato comercial el párrafo uno sin embargo que es la parte para mí más rica de este régimen jurídico de los actos de comercio donde uno de ellos son los contratos de comercio artículo 50 el código comercial nuevamente encontramos que los actos de comercio sean o no como les leí comerciantes ok y ya sea que estén reconocidos en este código o no lo estén se regirán uno por las disposiciones contenidas en este código ya leímos los artículos más adelante de la buena fe comercial o mercantil el artículo 61 de 63 de la mora mercantil y el no plazo de gracia en temas de contratos mercantiles ok número uno por las disposiciones del código dos en su defecto por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza y a falta de ambas reglas recién por el código civil y demás normas del derecho común entonces cuando el artículo 50 nos decía primero me rijo por este código y por leyes especiales y luego por el código civil o por el derecho común entendemos que en este código forma parte pues todo el artículo dos que parte de este código es que te dice primero por las reglas desarrolladas a lo largo del código por la usanza del comercio en cada plaza cada rubro en cada localidad y luego por las del derecho común este artículo vigente este artículo que recoge los principios del derecho comercial mercantil es un artículo de suma utilidad para entender que el derecho comercial es un derecho que se apoya mucho en la usanza como repito viene ocurriendo en el día a día en los contratos de franquicia en los contratos de distribución que no son pocos los que abordamos muchas veces en la práctica y no son pocos los arbitrajes en los que me he visto involucrado ya sea por consultoría o interconsulta en las cuales hay una disputa sobre un tema que no está en la ley pero está en la usanza en los usos y costumbres comerciales y la razón de ser de esto son contratos no regulados pero contratos que todos sabemos más o menos los elementos esenciales del contrato de distribución para terminar y entrar a una sección que espero puedan tener preguntas cuestionamientos de observaciones quiero llevarles a la sección 3 de esta exposición que es la casuística y como todo lo que les acabo de explicarles no solamente se trata de una lectura que les he hecho de una norma vigente una norma que la vengo utilizando en más de un caso de experiencia sino que es una norma que la propia corte suprema o es una lectura mejor dicho que la propia corte suprema y el indecopy vienen realizando en el día a día más allá de que nos demos cuenta o no les voy a traer dos casos muy breves a colación para que ustedes puedan luego entretenerse leyéndolos analizándolos y buscando la jurisprudencia aplicable porque finalmente en nuestro país estamos entendiendo por fin en el ámbito civil lo que el ámbito penal ya entendió la importancia la jurisprudencia que finalmente la ley va a ser lo que los jueces digan que es la ley ¿sí? y por años en el ámbito civil hemos vivido con una jurisprudencia opaca de la suprema una jurisprudencia que no conversaba contradictoria sin plenos cazatorios desde el año 93 recién el primero allá por el 2007 ¿no? más o menos y ahora tenemos 10 pero no solamente tenemos los plenos cazatorios sino que la propia jurisprudencia es una fuente de derecho y fija criterios ¿no? jurisprudenciales esta labor noofiláctica de la suprema y la casación y ya vemos como finalmente hay un entendimiento y hay una citación una cita ¿no? a las autoridades legales que son estas casaciones en muchos casos en los últimos años vemos que por fin se está entendiendo y eso en parte se debe creo yo también a la puesta en disposición de una jurisprudencia nacional sistematizada donde hasta hace poco uno tenía que decirle al juez acá está una casación te presento y el juez probablemente nunca la había visto en su vida y hasta tenía problemas en acceder a ella ¿no? porque una cosa es que yo te la traiga y tú tienes que luego juez ver que sea cierta ¿no? que no esté trayéndote una casación inventada o te esté citando casaciones inventadas que me he topado con eso también ¿no? en contrapartes hoy en día las cosas han cambiado y de hecho incluso los jueces son evaluados por la ley de carrera judicial en su aplicación debida a la jurisprudencia pero en fin un pequeño paréntesis para revitalizar esta importancia de la jurisprudencia como ahora al estar sistematizada ordenada de una labor que veo yo del magistrado Távara presidente de la sala civil permanente de que la jurisprudencia tenga el rol que debe tener y que ya viene teniendo agradecidamente en el ámbito penal pero en fin donde vemos que abogados litigantes y jueces todo el tiempo entran un pimpón de discusiones de la jurisprudencia no solo acuerdos plenarios y precedentes casatorios penales sino casaciones en general que la labor es fijar criterios jurisprudenciales pero en fin vamos a a lo que les comenté hace un momento en la casación 50-09 del 2008 Callao 50-09 2008 Callao se dio una disputa entre las empresas LS Andina Sociedad Anónima y la empresa Peyo Netloid esta disputa versó sobre un incumplimiento de contrato estamos con la obra así que más o menos los pormenores del caso importantísimos espero que los puedan leer lo importante es que la discusión versó sobre la aplicación de las normas de comercio código vigente código aplicado por la máxima corte judicial del país código que definió en su sección de contratos la controversia en este caso de repente en ese entonces donde la jurisprudencia no era tan organizada como lo es hoy en día si una de las partes litigantes no traía colación la aplicación del código de comercio me atrevería a decir que de repente hasta no lo aplicaban ¿cierto? cuando dos partes y el propio operador o juez o árbitro no recuerda no capta esta situación podemos tener un fallo un laudo una sentencia sustentada muy correcta en su interpretación y aplicación de las normas civiles pero que realmente no correspondían aplicar quizás quizás correspondían aplicar las normas del código de comercio como en esta oportunidad entonces en esta casación 50-09-2008 del Callao termina definiéndose en muchos aspectos del artículo 50 el artículo 50 del código de comercio y sus siguientes artículos de cómo debe regir a este contrato entre comerciantes entre empresas sofisticadas y cómo debe entenderse si es que hubo o no una correcta interpretación al contrato según las reglas como he estado viendo y una correcta resolución del contrato supletoriamente desde luego se aplica el código civil no cabe ninguna duda en muchísimas cosas que por la época y porque el código de comercio no ha sido actualizado hace casi una centuria en muchas cosas que el derecho contractual ya avanzó la resolución contractual si es que la resolución es retroactiva o no es retroactiva 1361 del código civil los mecanismos de interpretación la buena fe en la parte que puede ser aplicada subjetoriamente a la buena fe mercantil el 362 del código civil lo que tiene que ver con la resolución y rescisión sus efectos muchos aspectos oferta y demanda oferta y aceptación perdón la causidad de la oferta no el contrato entre ausentes muchos aspectos que el código de comercio no aborda y naturalmente no abordarlo porque estamos hablando de un código que aunque vigente fue emitido cuando el derecho contractual era de alguna manera un derecho que no tenía todavía algunas figuras o no regulaba algunas cuestiones que hoy día sí regulamos entonces esa casación termina aplicando desde luego artículos especiales para el para el derecho mercantil o sea artículos del código civil que en realidad son generales ¿no? que aplican subjetoriamente más que especiales pero para efectos del caso salen de la órbita del comercio aplican el 50 aplican otras disposiciones del código de comercio y luego en otras cuestiones como el propio código de comercio lo dice se apoyan ¿no? en el derecho común y terminan resolviendo esta 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 controversia citando y desarrollando criterios jurisprudenciales en la corte para artículo 2 que les leí de la usanza del comercio ¿no? de los usos comerciales en cada plaza y de artículo 50 ¿no? y la importancia que tienen para los contratos comerciales para correr y vamos a dar tiempo de lo que quería yo esta discusión luego tenemos otras sentencias más que les invito a que las puedan revisar ¿no? aparte de las que hay ahí que es la 50 09 2008 callao tenemos la 14 49 2010 callao tenemos también la sentencia de la casación 1634 del 2000 Cajamarca que también regula y alude nuevamente a temas de los actos de comercio con datos de comercio tenemos también la casación 1452 2000 Cajamarca y vamos ahora rápidamente al tema del Indecopy que quería comentar esta esta situación del Indecopy van a encontrar si a ustedes les interesa buscar no solamente no solamente un caso de hecho hay más de un caso en la cual se ha dado pues no solo a nivel de comisión sino a nivel de la sala especializada en protección al consumidor que reconocen y aplican el código de comercio para poder encontrar algunas cuestiones como la mora ¿sí? más allá de la vigencia en las normas del derecho del consumidor ¿no? sabemos que el propio código consumidor se dirige al código civil en todo aquello que no se ha previsto en las secciones de normas especiales de la relación de consumidor para reconocer o para aplicar los temas contractuales ¿no? si es que hubo o no hubo una buena resolución del contrato de consumo ¿no? pero con un trato finalmente entre una inmobiliaria y un comprador de departamento por ejemplo ¿no? entonces más allá en las normas del hoy vigente código de defensa y protección del consumidor nos dirigimos al código civil para determinadas cuestiones pues bueno resulta que en algunas situaciones el código de comercio es el instrumento donde tenemos que recurrir antes que el código civil y en un caso como el que les presento en la resolución pueden tomar nota la 1827 guión 2013 de la sala especializada en protección al consumidor repito 1827 guión 2013 ¿no? del INDECOPI encontrarán que en este caso el tanto la comisión como luego en vía de apelación la sala termina reconociendo que aquí correspondía aplicar algunos artículos del código de comercio como el artículo 62 en la parte general de contratos del código de comercio el artículo 62 que está metido en este en este rubro de los plazos les comentaba ¿no? 61-63 regula 61 el tema de gracia no gracia 63 la mora y 62 regula el cómputo de plazos entonces importantísimo encontrar como las autoridades peruanas a nivel administrativo INDECOPI por ejemplo y hay más de un caso si ustedes buscan ahora un buscador muy bueno INDECOPI que puedan citar en sus expedientes en sus alegaciones o en sus artículos académicos a que se dediquen en el ámbito del derecho podrán encontrar muchas resoluciones de las salas del INDECOPI y particularmente del consumidor invocando interpretando y aplicando las normas generales de los contratos previstas en el código de comercio y también pues en la propia Corte Suprema ¿no? este en más de una casación que ha borrado y ventilado aspectos del régimen de los contratos de comercio ya sea la parte aplicable a todos los actos de comercio del artículo 2 o a la sección general que empieza en los contratos que empieza en el artículo 50 creo que este compartir les puede ser útil interesante no siempre se tienen en cuenta pero si ustedes lo traen a colación en un caso judicial o en un arbitraje en el cual estén involucrados podrán agarrar frío a la contraparte o el propio tribunal y desde luego bien apoyados en su jurisprudencia y en su alegación al caso concreto pues podrían darle un giro favorable a la persuasión que ustedes quieran tener para el patrocinio que estén llevando creo que es importante que lo tengan en cuenta creo que es importante que los operadores jurídicos lo tengan en cuenta y mi experiencia me hace ver que no necesariamente es así que muchas veces se pasa por alto hasta que uno lo trae a colación y quien lo trae a colación irrumpe irrumpe descuadra y finalmente prevalece ¿no? porque el derecho tiene que prevalecer cuando corresponde que prevalezca y es un poco esta experiencia y esta analítica que quería compartir con ustedes el tiempo no está ganando pero como les decía espero que puedan tener alguna pregunta si es que la hay desde ahorita puedan preguntar pueden hacerlo a través del chat y si por la hora naturalmente ya no hay preguntas en este momento con el mayor de los gustos en una siguiente oportunidad podríamos abordar el tema si es que ustedes lo piden o hay algo que no quedó claro ¿no? si tienen alguna pregunta yo esperaría un rato si es que no hay ninguna pregunta en particular en este momento yo les comento en unos segundos si es así y damos por concluida la exposición de esta noche Muchísimas gracias doctor doctor en este momento no contamos con preguntas ¿podría brindarnos una reflexión final? Claro que sí una reflexión final que me parece muy importante redondeando lo que les mencioné hace un instante la importancia de dos cosas de primero nunca dar por sentada las cuestiones en el derecho menos en el derecho privado creo que hay hay mucho por explorar y mucho por desarrollar aún como les comento este el código de comercio no siempre está teniendo el rol que tiene que tener porque es una ley vigente nos guste o no es una ley vigente una ley no derogada que el propio SPIR la reconoce como vigente en las secciones de parte general y en las secciones de régimen general a los actos de comercio a diferencia de otras secciones derogadas que fueron derogadas expresamente por el legislador del código civil porque en las secciones finales se dice deróguese los siguientes artículos del código de comercio dentro de ellos los artículos de los contratos típicos del código de comercio pero no se toca adrede no se toca la parte general del código de comercio a los contratos entonces tengamos eso en cuenta tengamos en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso que ustedes puedan estar abordando y tengamos en cuenta que los contratos de comercio existen están en todos lados no tienen que tener el rótulo de contratos de comercio para hacer un contratos de comercio lo van a hacer cuando tengan una naturaleza análoga a lo que esté regulado o a lo que esté previsto o enunciado en el contrato de comercio y les dejo una reflexión también que por ejemplo el decreto legislativo 299 que es el decreto legislativo del leasing o el arrendamiento financiero es una norma emitida al poco tiempo después del código civil código civil decreto legislativo 295 código de comercio 299 decreto legislativo si ustedes se fijan ese artículo esa ley ese decreto legislativo empieza diciendo se entiende por contrato de arrendamiento financiero al contrato mercantil que etc etc expresamente lo menciona textualmente lo reconoce como el contrato mercantil que ok entonces sale el código civil y al poco tiempo el propio legislador que emite el decreto legislativo reconoce que los contratos mercantiles están vigentes están vigentes por todos lados no 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 tengamos miedo de aplicarlos y de tenerlos en cuenta si en realidad no nos saborecen para poder justamente cautelar nuestros intereses y poder movernos en el margen que nos deja y la última reflexión que quería darles antes de finalizar es que no dejen de estudiar la jurisprudencia la jurisprudencia cada vez más termina teniendo un rol vital en el ámbito civil se vienen ahorita unos plenos no casatorios unos acuerdos plenarios supremos nacionales también se la vuelve la esquina y cada vez más encontramos como en las motivaciones de las sentencias y en las alegaciones de las partes se traen a colación líneas jurisprudenciales una jurisprudencia constante que va a terminar discutiendo lo que a veces la doctrina doctrina en comillas puede decir opinar finalmente es un juicio ya muy propio mío de desconfiemos de la doctrina en el siglo XXI realmente podríamos decir que todos o la mayoría de autores o todas las personas que opinamos o damos literatura tienen algún tipo de conflicto de intereses o algún tipo de ejercicio la mayoría de académicos en el país ejercen derecho y patrocinan clientes entonces por más que muchos colegas míos no estén no estén muy quizás en sintonía con mi comentario desconfíen de la doctrina y acérquense la jurisprudencia que cada vez más tiene un orden y un rol que siempre debió tener y que termina unificando y dando uniformidad a la lectura y la aplicación del derecho nacional esa sería mi última reflexión y por supuesto agradezco la invitación al ICJ y hasta una siguiente oportunidad que sea la invitación de la 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 la